Por tiempo limitado mis recetas del rom cake exclusivamente en vídeo así que anótala. Hoy les tengo la receta secreta de ensalpicadas que solamente va a estar disponible en vídeo de mi rom cake que hace unos años mucha gente probó y me compraban el rom cake hecho y yo no le decía a nadie esta receta así es que presta atención porque los ingredientes son muy muy importantes para que te quede exactamente igual que el mío. Para el bizcocho vamos a usar golden butter no yellow cake golden butter bien importante que es este sabor vamos a echar la caja entera la vamos a mezclar con una cajita puede ser cualquier marca vanilla pudding el sobre entero media taza de ron blanco media taza de agua media taza de aceite vegetal o de maíz y cuatro huevos enteros grandes esto lo vamos a mezclar esta mezcla hace hasta cuatro bizcochitos pequeños o un bizcocho grande ahora movemos la mezcla vamos a coger nuestro molde vamos a usar nueces picadas la cantidad que quieras aquí hay aproximadamente media taza la puedes obviar este ingrediente terminamos de poner las nueces y vamos a poner la mezcla del bizcocho completa y ahora con nuestra mezcla en el molde vamos a 350 grados por 30 a 35 minutos o hasta que esté completamente cocido y ahora vamos a hacer el syrup con una barra de margarina y media taza de azúcar lo derretimos con un cuarto taza de ron y un cuarto taza de agua hasta que quede completamente derretido luego que el bizcocho está hecho le vamos a hacer unos huequitos con un palito y vamos a poner poco a poco este syrup casi completo no completamente pero casi completo esperamos que vaya bajando y volvemos a echar más del syrup y mi ingrediente secreto que nadie lo conocía es un cuarto taza de ron oro adicional al syrup es casi completo lo vamos a poner cuando está abajo luego lo miramos y un poquito que reservamos se lo vamos a terminar de poner por el otro lado así como un poquito más del ron oro por el otro lado que reservamos y aquí lo tienen esta es la receta secreta de ensalpicadas del ron cake